Lau, pásale. Hola, hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Yo creo que lo que más me ha costado trabajo en esta etapa es la proyección. Me he estado preparando desde hace muchísimos años para estar aquí. Con Laura. Te quiero agradecer una vez más por haberme dado la oportunidad de estar de nuevo contigo. Agradecele a tu talento. Pero sí, muy contenta y un poquito estresada y nerviosa, ya quiero saber. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? No veas, todavía no veas. Ahí viene y es... ¡Irlanda! Me siento emocionada y nerviosa. Con Irlanda. Siento que somos muy similares y tal vez por eso estamos juntas en esta batalla. Tengo una canción para ustedes que es de una amiga mía que quiero y adoro. Es una canción de Yuri con Natalia Jiménez. ¡No! ¡Qué padre! Ok, muy bien. Me falta un poquitito más de ustedes dos. Ok. O sea, está bien que de repente tengan sus momentos, pero se están cantando una canción en donde les están diciendo que es una mentira más, ¿no? O sea, y las dos están en el mismo punto. Esta canción, o sea, verdaderamente tiene un poder interpretativo a la que le pueden sacar mucho más jugo. Espero que en la batalla lo podamos ver. Les puse una canción Perris, Perris. Lo más importante es que esto sea un dueto, que haya una conexión. Yo creo que a Irlanda, al igual que a mí, nos hace falta un poco de concentración. ¿Las dos juntas así cantándonos a nosotras mismas o...? Están cantándole al hombre, sí, definitivamente, pero están siendo cómplices. O sea, ustedes dos son cómplices. Ok, ok. Una mentira más... No teníamos todavía idea bien del trazo de lo que había que interpretar y creo que eso fue lo que pasó ahí, como que sintió un poco diferente y muy espaciado lo que estábamos haciendo. ¿Mejor? Sí. Mucho mejor, ¿no? Yo creo que con más la segunda vuelta ya... Sí, ya, ya, ya. Me las tenso. Ya pasó el miedo. Muy bien, pues a darle. Irlanda, sí que hemos tenido muy buena química y ambas nos hemos preparado mucho para esta etapa, pero creo que debemos estar preparados porque yo quiero ser la ganadora de esta noche. Yo lo que quiero hacer para poder resaltar es plantarme lo más segura que pueda y darlo todo en el momento de estar interpretando para poder marcar una diferencia. La siguiente batalla reunirá a dos talentos del equipo. María José, que enfrentarán sus potentes voces. En esta esquina una mujer que lleva la música grabada en el corazón. Laura Ruiz. Y ella es una regia que viene dispuesta a todo. Irlanda González. Sé que fui yo quien te pidió que no volviéramos a hablar, pero te necesito. No sé bien por qué y cómo pasó, pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo. Ahora que mi corazón quiere olvidarte, mi cabeza empieza a justificarte. Y ya que tú eres experto en engañarme, dime algo que no tenga vuelta atrás. Quizá que lleve un poco de verdad, una mentira perfecta que logre despertarme. Dime más, dime más, dime una mentira más. Dispana justo al corazón que no me queden ganas de seguir oyéndote, de vivir amándote. Dime más, dime más, dime una mentira más. Que no lo puedas soportar, mi amor. Una mentira mental que no me dé oportunidad de volverte a perdonar. Es que me jures que me odias y no te creo, pero insinúas que me quieres y allá voy otra vez. Otra vez buscando siempre en ti lo bueno. Y con poquito que te encuentre, me conformo yo. Dime más, dime más, dime una mentira más. Que no lo puedas soportar, mi amor. Una mentira mortal que no me dé oportunidad de volverte a perdonar. De volverte a perdonar, de volverte a perdonar. ¡Gracias!